Mayor mapeador de Colombia. ¿Quién es el mayor? Él, Juan, dale clic en el uno. Pero antes de irme a eso, quiero saber, esto digamos es históricamente, o sea, hoy de 709 en toda la historia de los maperos de Colombia, ¿cierto? No sé, dale details, ese sí no es el que está enseñando, dale details. Ya, a ver si carga, que pues mi internet no es bueno. Yo, ¿cómo conocí a Juan? Porque me puse a ver quién estaba mapeando cuando yo veo eso y yo, uy no, pero Juan es muy monstruo, eso hay que conocerlo. Ya. Y esta no sé leerla, no sé leer esta página. Sí, porque decía que esto era, sí, como cambios recientes, voy de 709. Ah, no, 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 de pronto son 709 cambios recientes, y esta es la descripción de los 700 cambios, y recientes como tres meses para él. Ya, ya. Y ahí está la descripción para uno analizarlo, pues uno lo puede analizar con Achavi, con esas herramientas, o puede inclusive editar. Aquí he trabajado bastante en un proyecto de humanitario en Open Street, y es que estoy haciendo bastante el tema de los pueblos, entonces si ustedes ven los pueblos de la costa, a ver si me muestra, no carga acá. Los pueblos de la costa ya tienen construcciones. Ah, buenísimo. Los del Atlántico, por ejemplo, vean, bueno, es que ahí no se ve muy bien, pero los del Atlántico ya, ya, que eran pueblos que no tenían ni una construcción, ya tienen todas las construcciones los del Atlántico. Creo que ahorita también ya estoy trabajando Bolívar, porque Atlántico ya acabé, y pues así voy a ir por departamento e ir agregando las construcciones de todos los municipios. Bueno, no, buenísimo, es que Juan, eso es impresionante. Ok, esto es el número. Ok, y este, entonces, y cuando, Andrés, cuando usted me buscó eso, yo en qué ranking estaba en ese momento? ¿Trabas como en los primeros? Pues es que dale clic en el uno y yo te voy a decir quiénes son más o menos, porque yo los, puede que no los conozca, pero sí los he rastreados. Por ejemplo, Federico Explorador, ese es un señor alemán que mapea fuera de Bogotá, o sea, mapea montañas, mapea selva, mapea de todo. J, J, L, S, O, bueno, ese señor, hace poquito me hablé con él, y parece que tuvo un accidente y que no ha podido volver a mapear, pero mira, está otra vez de tercero. Parto, es un señor que le gusta mapear vías, y Preciso es profesor de la misma universidad mío, pues por ahí nos estamos hablando. Ya. Después vengo yo, después vienen ya los equipos que es Apple, ah, y eso te iba a decir, porque tú no apareces como KART. Es que lo que pasa es que creo que hay proyectos internos de KART, y eso los están trabajando como allá ellos, a mí me están dando casi que libertad para trabajar, pues lo que yo creo. Ah, por eso no estás en esto, listo. Sí. Pues yo tengo, yo conozco un señor que es el coordinador de Apple, que se llama Andrew Wisman, y él vino a Colombia y estuvo en uno de los mapeos, en los primeros míos, presenciales, pues es chévere, cualquier cosa de eso. Este señor Joel es como holandés, pero como que vivió en Colombia, y ahí ya viene después Rafael, porque los de Apple y los de KART no los conozco. ¿Y cuál será el de Jorge? Yo no sé el de Jorge, ¿cuál será el usuario? Uy, no, ni idea. Mira, Fá Calderón, él también está arriba, ¿sí ves? De diecinueve. Uy, dieciséis está Rafael. Sí, claro. Así es que yo dije, oiga, yo no conozco a Juan Nelo, ¿cómo así? Ese señor que está mapeando como loco. Bueno, digamos que a mí me sale mucho es por el tema de que, pues lo que habíamos hablado, de que el tema, digamos, de las construcciones, pues como eso casi que es masivo, aunque sí me demoro, pues hay problemas de desplazamiento y todo eso, ajustando, me demoro unas dos o tres horas cuadrando todas las construcciones de un pueblo, pero pues casi que son procesos masivos, ¿no? Y ya después, pum, le pones todas de una. Sí, exacto. Sí, pues ahí... Entonces, por eso es que también encarga harta cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, y súper. Y también lo puedes organizar por cada una de las columnas. Dale clic en el título. No, pero no. Ah, sí, sí, sí. Ya. Pues dale doble clic, eso. Entonces, digamos, es que Andrés guarda mucho. Yo, porque yo estoy haciendo nota y guardo, nota, guardo, nota, guardo. Claro, claro. No, dos creados, mira, es que no, el que más ha creado en dos es Juan. Bueno, bien. Yo creo que deben estar contentos conmigo entonces. Sí, claro. Esto no lo he hecho, por ejemplo, porque esta vaina así no sé nada, pues me toca aprender. Eso nos toca... Sí. Y vean, estos son los de los buildings, ¿bien? Miren, 146.000. Ah, no, estos son los míos, los míos, sí, 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 exacto. Los buildings. Sí. Muy grandes. Sí, claro. Pues más que todo es lo que he hecho, ¿no? Sí, de las 700.000, 146.000 son en edificio. Aunque también le he trabajado harto a los ríos, eso, que hay mucha carencia de información de los ríos en... Aquí justamente estoy trabajando un tema de ríos, vean. Entonces, vean, vean que tengo ahí la plantilla del IGAC, que son estos que se ven, pero si ven de esos que están, que se ven del IGAC, pues hay un porcentaje grande que no están quedados, vean. Entonces... Sí, aunque el IGAC no es preciso, pero le ayuda a uno, ¿cierto? No, claro, ayuda bastante. Pues yo lo que hago es que normalmente, bueno, lo que pasa es que esto es una sección del Nariño, donde hay como mucho bosque, entonces sí es difícil, pues, identificar el río, entonces ahí sí básicamente me guío por el IGAC. O sea, como que ahí va un río, probablemente haya un desplazamiento, pero pues sabemos que hay un río, entonces lo mapeo. Pero digamos aquí que ya se empieza a ver, que aquí ya se empieza a ver el río, lo que pasa es que he estado bajando todavía, ¿no? Que ya se empieza a ver el río, pues aquí sí ya empieza uno a ajustar los nodos de modo que vaya por el río. Y en zonas, pues, así, más abiertas, pues, claro, uno, el del IGAC va por acá y uno sabe que el río va por el lado, pero pues es una referencia. Sí, claro, y el nombre que es importante, sí. Claro, el nombre, el nombre, lástima que el IGAC, yo también me estaba ayudando mucho el IGAC para un tema de construcciones, había desplazamiento, pero entonces había muchos nombres de fincas y cosas así, pero ese servicio lo actualizaron y como todo en Colombia, lo que actualizan, pues, lo generalmente, pues, lo que hacen es tirárselo. Entonces, dañaron esa parte de los puntos porque eso me estaba funcionando bastante. Y hay otro que yo uso harto que es el de administrativo. Ese es bacano porque ahí están, son los nombres de las veredas, a ver si, porque los que les digo, ese servicio está como canzoncito, pero de ahí yo saco, a ver si cargo, pero ahí yo saco nombres de veredas y casi en OpenStreetMap de veredas no hay, pero nada, o sea, entonces eso me sirve que el corregimiento de no sé qué vereda, la loja linda, que eso, mejor dicho, eso sirve, o sea, es que creo que por eso es que a mí me rinde tanto, porque utilizo como muchas herramientas, pues, que no... Adicionales, claro. Exacto. Entonces, eso más lo destraba, por ejemplo, lo destraba también. Claro que aquí en zonas rurales así tan fuertes, no hay nada. O sea, y lo otro que he visto mucho es esto, digamos, sobre todo aquí trabajando en Nariño, esos cultivos de coca, es impresionante que a mí me dan ganas de mapearlos y ponerles algo, porque yo digo, vea, es que si esto, sí, en todos los cuadritos que voy haciendo, voy encontrando cultivos de coca peruan, si incluso alguien se tomó como un trabajo, de general, es como, pues, le ponen como Land Use Farm, Farm, algo, y sí, muchas de esas son cultivos de coca, porque efectivamente son cosas que están entre la selva. Yo incluso los he estado ahorrando, porque es que hay unos que, pues, realmente no son muy vicientes, pero yo dije, no, los voy a dejar, porque sí, son muchos cultivos de coca, y pues a mí sí me parece importante tenerlos referenciados, así sea que nosotros nomás seamos los que sabemos que eso es coca, y no diga explícitamente, pero sí muchos, muchos, muchos cultivos de coca. ¿Qué más? Ah, bueno, otra cosa, Andrés, que sí veo, y que casi no hago, es mapear cultivos. Hay mucha gente que mapea cultivos. Yo, si fuera, pues, alguien más importante en la comunidad como para dar mi heredicto, yo no haría eso, al menos verificaría si es un cultivo permanente o transitorio, porque es que los cultivos son muy variables en el tiempo, entonces yo mapeo un cultivo, y al otro año eso puede ser ya un pasto, ya, entonces, pues, ¿qué sentido? Entonces eso, digamos, yo no lo toco, y yo sí, obviamente, uno de muchos cultivos, pero yo digo, no, pues, un cultivo yo no lo voy a mapear, porque en un año puede cambiar el uso del suelo, pero breve, o sea. Claro, claro. Ahí tocaría de pronto mapear cultivos permanentes, por ejemplo, el de palma podría ser. Exacto, cultivos permanentes de pronto, pero entonces ahí sí ya uno tendría que no solo mirar, que hay un cultivo, sino de qué es el cultivo, uno dice, bueno, esto es un cultivo permanente, vamos a mapearlo, pero cultivos transitorios, no sé qué, pues, desde mi criterio no lo veo muy, pues, es perder un poquito el tiempo, y que al otro año ya eso se lo utilicen para pasto, por ejemplo, ya. Entonces ahí ya estamos, ya es una información errada. Porque yo hace poquito mapeé precisamente uno, que decía en la Ruta del Sol, cultivo de palma a ambos lados, sí, sí, sí se veían las palmas y todo, pero ahorita con lo que Juan me dice, miércoles, yo mapeé lo que veía en la imagen satélita, que correspondía a lo que decía la nota, pero, pues, ahí sí yo no, yo de cultivos poco, supongo que la palma no es de un año para otro, pero. No, eso es algo permanente, eso es permanente. Eso es permanente, pero si puede haber cultivos. Cultivo de arroz, cultivo de arroz, ¿cierto? Eso es transitorio, claro. Muchas veces incluso esos cultivos, yo no sé, pues hay como mentir un poquito, porque yo no soy el experto en el tema, pero digamos los cultivos de arroz, o hay ciertos cultivos, maíz, no sé muy bien cuáles, que los turnan, entonces una temporada los dejan en pastos, y otra temporada los cambian y los van rotando. Entonces imagínese uno mapear un cultivo que cada seis meses va a cambiar, entonces, pues, eso no tiene sentido. Eso sí, claro, claro. No, listo. Bueno, más de como tierra cultivable, punto. Probablemente sí, puede ser, exacto. Bueno, buena cosa, no había pensado en eso, Juan. Bueno, listo, yo no sé si vamos a seguir aquí mirando algo. Siga, 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 sí, las notas, listo, Juan ha resuelto, mil doscientas notas. Sí. Y. Cuiertas. Los, los cambios a uno también a veces le discuten los cambios. Pues, ese cinco yo creo que es el mismo, el cuatro es el mismo de arriba. Ok. Entonces uno le dice, no, oiga, mapeó tal cosa, tal cosa. En ID, ah, Juan también ha mapeado con ID al principio, ¿cierto? Sí, al principio me insistía mucho que mapeara con yo, yo estaba feliz ahí con mi ID, pero cuál es la, Jorge. Jorge cada rato que si ya probó el Yoson y yo no, pues yo andaba ocupadísimo. Y para mí lo más fácil era hacerlo con el ID. Pero no, ya me, ya todo lo hago con Yoson, pero si al principio sí lo estaba haciendo con eso. ¿Y cuál es tu preferencia ahora? No, Yoson. Sí, ok, ok. Sí, claro. No, el ID es para un beginner, diría yo. Listo, vale, 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 vale. Yo no podría utilizar el ID, digamos en el ID no se pueden utilizar los servicios estos de Liga, entonces, o no sé cómo, entonces, no habría forma, quedo parado, que yo incluso, aunque estos servicios están fallando, no puedo trabajar porque es que esto es mi insumo. Entonces, o sea, al día que yo les de acuerdo a dejar esos servicios, yo quedo fregado. Bueno, sí, porque yo no sé ahí, es la primera línea del ID, si no sé, y son errores, son cosas que uno le dice ID cuando va a hacer el cambio y como que uno dice, ah, ignorar eso y le va quedando, pero no sé cómo corregirlos. Ya. La segunda línea de calidad, esa sí te recomendaría que la trabajaras, pero es complicada trabajarla, dale click en detail, porque tienes 2,000 problemas de rutas, 500 de tagging, Dios mío. Y, y trabajarlo, entonces, por ejemplo, si ves un, un nodo con un fixme, intentar corregirlo. Ah, pero yo creo que muchos de esos son, o sea, no son viejitos, que no los he hecho yo, sino que pronto. No, de acuerdo, sí, 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 exacto, o sea, que el último que modifica hereda todo. Es lo único. Exacto. Pues, cuando modifiques procura, procura arreglar todo. Sí, claro, no, eso sí yo lo estoy haciendo, incluso hay algo que dice como, este tag es decreed, algo así. Deprecado. Sí, yo no entendía que hacía referencia a eso, pero últimamente estoy como, últimamente estoy como, como tratando de, de, de arreglar eso. Listo. Y ahí vas a ver, esta es la lista, y revísalos de vez en cuando, gástale un poquitico de tiempo, ese note with short or long key, no sé qué sea, ese no lo, no lo conozco, a ver qué es. No, no, dale otra vez, devuélvete a la otra ventana, y dale, pero en el número. ¿Cuál será? Ah, es que mira que esos tienen etiquetas que no son válidas, tiene clappers, cotap, esto, y sin, y sin, creo que esa digamos no es válida. Esa tampoco es válida, pero si es las primeras, las que están en mayúsculas, esas no son ninguna válida. Ya. Y eso debe ser. Este punto, ¿quién lo ha hecho? Esto, ¿cómo se puede mirar en historial? Mira, el, sí, en historial, pero tú fuiste el último. No, espérame, no, devuélvete, dale atrás, dale atrás. Dale, baja, abajo, y ver historiales. Y ahí tú vas a ver quién lo hizo. Ya, es que sí, yo, ahí sí, digamos, yo lo único que hice fue ajustar. tú lo, pero baja, baja, baja más, y mira, se agregaron, después fue Ginger Beat, y sigue bajando, y ahí tú vas a ver, y ahí veces tú puedes coger, ah, es que esta es la persona que está metiendo eso, y yo estoy heredando todos estos problemas, con eso es que ustedes, por eso es que ustedes logran saber a quién escribir y todo eso, no, es que yo siempre digo, la gente como carajos me escribe, si yo no sé ni siquiera mirarlo. Sí, y mira, esto es humano, humano, es el coordinador de la Fundación OpenStreetMap Colombia, baja, baja uno más, baja la primera versión, sí, humano, o sea, puede regañar al principal, al, de los maperos de Colombia, que me dio información, que es mala, sí, ya, bueno, bien, es humano, él es Freddy Rivera, listo, digamos con tu perfil, entonces, eso, échale ojo y corrige de vez en cuando un poquito, igual los, osmos, issues, ah, no, tú no tienes, tienes de nivel, uno solamente, mira, dale click en el primero, en el, eso, está súper bien, esos sí son errores que he hecho yo, no, no sé, es mal highway, y solo como una vía, eso es fácil de darle, dale click en el, en el, creo que es ese, sí, ábrelo, y tú vas a ver que dibujaste como una vía, no conectada, o dale click en los otros, que no me acuerdo cuál de todos era, ahí sí, pero este, eh, sí, que esa vía no está conectada al resto de carreteras, ah, sí, pero eso es que, el problema es que yo estuve haciendo un reto en Maprulet, que era precisamente eso, pero, el problema es que, hay pueblos, yo le explicaba porque a mí, bueno, una persona de carne decía, me decía, no, pero es que hay que buscar la manera, yo decía, pues que en Colombia hay pueblos que la única forma de llegar es por lancha, o sea, es que no. Pero, pero, ahí puedes conectar eso, puedes conectarle el camino de lancha, al río, pero si el río está ahí como un camino de lancha, o un ferry, o algo, hay que buscar caminos, un, un, un muelle, sí, que esas vías se conecten finalmente a un muelle, sí señor. Yo, yo estaba haciendo, no, es que al principio, pues obviamente yo no sabía muchas cosas, y pues todavía me falta mucho por saber, pero digamos yo los muelles no los estaba colocando, pero ya, ya es algo que empezaba a hacer los, 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 los dock, dock, creo que se llaman los, los dock, sí señor, pues es eso, o sea, pero está súper bien, por los modos, está súper bien, yo, yo tenía como mil, y ya los empecé a reducir, y lo bueno es tenerlos, exacto, y todas esas vías, están en la misma ubicación, si te pones a ver, o sea, el único problema es que no está conectado, y ya. Me tocaría editarlo con Josson, y de pronto poner el muelle o algo así. Eh, ya, listo. Y ya terminamos tú, perfecto, que el resto ya es, ¿cuánto has hecho? Pues, ¿cuántos nodos, cuántas relaciones, de qué tipos de nodos, dónde has trabajado? Bueno, súper, muchas gracias Andrés. Y, finalmente, sube, sube completamente, dale, clic en tu, perfil, donde dice Juan Melo. ¿Acá? No, no, a la derecha, izquierda, izquierda, abajo. Acá. Ahí. Eso yo no lo he llenado tampoco. Eso es lo que Doris decía. Sí, eso es lo que no aumenta. ¿Por qué no aumenta? Sí. Sí. ¿No? Es que a subir. Vamos a hacer una prueba, vamos a subir esto que acabo de hacer. Uy, pero, es que yo no sé si eso cambia inmediatamente, es lo único. Sí, sí, yo sí he revisado, y cada vez que le doy a esa flechita, es el número que cambia ahí en el perfil. Vamos a subir esto, y eso que esto todavía no está terminado, porque me metí en un gallo grande, que es, empezar a ajustar ahí un río, y de eso que está interminable, pero bueno. ¿Estás usando la W? Guau, aquí hay algo. ¿Con su vaso solo uno? No, pero no pudo, hay un conflicto. No, me preocupa, me preocupa porque... Dale Rizol. Abajo. ¿Con quién? Ah, no, es que borraste algo. Dale, ese no importa, porque mira que es un conflicto de hace dos años. Tres, cuatro. Dale en las flechas que apuntan hacia la derecha, no las otras. Sí. Tú borraste un nodo. Sí. Dale click en ese, y ya aplicar resolución. Listo. Y ya, vuélvelo a subir. cierra por cuarto para que tú puedas jugar y se pone a llorar los dos de unos... Uy, gracias a Dios porque se había modificado harta cosa. ¿Qué pasa? Esto pasa cuando tú a veces modificas datos que no has descargado. Toda el área. Sí, sí, es que se pasa. Por eso es bueno bajar todo. Listo. Bien, listo. Entonces, ¿cuántos? Pero no miramos cuántos llevaba. Pues devuélvete. Ah, bueno, ya, ahí está. Ahora es refrescarlo y en teoría tendría que haber aumentado. Ay, sí. Sí. Ah, pero claro, pero con razón yo decía, es que esto sube muy despacio, pues porque yo hago cincuenta mil ediciones, y se lo sube una. Ah, pero sí. Listo. Bien. Súper. Sí, pues, eh, no sé si tengan unas preguntas porque yo les quiero contar tres cositas de las que acabaron. Háganle, Andrés. O Doris, no sé si... No, yo lo dejo para después de Andrés. Ya muchas gracias. Bueno. Pues, eh, yo quisiera... ¿Me están escuchando ahí? Aló. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Sabemos que de mi pantalla siempre que la comparto sufro, pero lo voy a compartir, voy a quitarle el rol de presentadora a Juan. Eh... No, SM... Es... Un segundo, aquí... Yo no veo donde está... Ah, ya estaba. En segundo. Un segundo. Compartir. Cal works. Como se está en Trabajo. equations. Y para otro lado, si nos estamos en Trabajo. Y para otro lado, si nos vamos a access. Por acá, podemos hacerborACar. Cuando queremos hacer algo organizado, o sea, cuando estamos como en una campaña de hacer algo, uno debe reportarlo con StreamApp. De eso yo lo aprendí relativamente tarde, que fue... ¿Me están escuchando? Sí, Andrés, lo estamos escuchando. Listo. Por ejemplo, lo de las notas, eso lo comenzamos desde mayo, y pues digamos que ya está terminado. Ya nos quedan menos de 70 notas, ya está terminado ese proyecto, y ya el proyecto que continúa es como simplemente resolver las notas actuales. Pues uno debe escribir un artículo, que es el que les quería compartir, pero no me cargó. Lo voy a compartir aquí en el chat, para que cada uno lo vea. Y uno debe escribir las notas, escribir las actividades que está realizando. Por ejemplo, estamos viendo las notas en Colombia. Ah, listo. ¿Quién lo organiza? ¿Desde cuándo comenzó? ¿De qué trata? ¿Cómo se puede contactar la gente? Y eso es lo que se debe escribir en la... En esa página que yo les envié. Pues, por ejemplo, si Juan está en un proyecto, yo considero que inclusive si está solo, podría poner algo. Por ejemplo, no sé, importación de edificios a partir del IGAC. Y es reportarlo, simplemente. ¿Y cuándo comenzó? Ah, que comencé, no sé, en agosto de 2021, y no sé cuándo voy a terminar. Y se va a poder asociar. Te invito a que hagas eso, Juan. ¿Listo? Igual Doris. Listo, listo. Por ejemplo, Doris, no, es que voy a mapear con mis muchachos... Los árboles o algunos elementos básicos de Yopal para gente que está comenzando. Y el punto focal es Doris. Listo. Y con eso, esa gente que a veces contacta a tus muchachos, Doris, ya vas a ver, ah, es que si están, pues ellos son nuevos y por eso pronto no les dan tan duro como... Porque empiezan los comentarios que no aportan, ay, que se ponen a dañar el mapa. No, pues son nuevos, pues, más bien explíqueles y mire que si reportamos el cambio. Pues, bueno, no sé por qué nunca compartí finalmente. Pero es eso, esto es lo chévere. Otra cosa, y que yo les compartí en el... ¿En el qué? En el chat. Ah, esperen, vuelvo que sí, ya pudo compartirse. Entonces, lo que yo les mostraba era esta página. Miren, por ejemplo, la resolución de notas en Colombia. ¿Quién organiza y tal? Y esto es un poquito ahí de documentación muy por encima. Bueno, y ya cuando la abrimos, pues, les mostré que cómo contactarnos, pues, el canal de Telegram que tenemos, que yo le escribí a la comunidad, pues, el canal OSM, que el hashtag que estamos usando para los comités es numeral ONL, y las herramientas, y aquí están los usuarios de ustedes. Entonces, bueno, eso es lo que, el cambio, pues, esto sería bueno como generalizarlo un poquito más para que tengamos proyecticos coordinados. Ah, que mis estudiantes los van a mapear. ¿Sí? Bueno, eso les quería contar. Lo otro que les quería contar, es que en OpenStreetMap, en que en Yoast, aquí en la parte de imágenes, sale el tomillo y compartir pantalla. Eso siempre me pasa a mí. Voy a volver a quitarlo y volver a comenzar. Bueno. Listo. Se terminó. A ver, y otra vez comenzamos. Eh. Cuando chargamos las preferencias de Yoast, y ustedes también las deben ver, le damos en Imagery, ahí le podemos dar Colombia. Yo no estoy viendo su pantalla, Andrés. No, no me cargó. Estoy, sí, estoy viendo que no me, ya, ya va a cargar. Y ahora sí. Listo. Miren, cuando le damos en preferencias de esto, en Imagery, cuando molestábamos con lo de Strava, aquí podemos escribir Colombia. O sea, si no tenemos nada, o sea, va a mostrar todas las imágenes del mundo. Pero sí tenemos las de Colombia. Hice el ejercicio, y los invito a ustedes para que me digan más. Hice el ejercicio para la del IDECA del 2017. Pero ya, pues, ya estoy cacharreándole más a esto. Y ya me gustaría es que metamos otras imágenes aquí, para que la gente las puede, las personas las puedan usar. Ahí, ¿cuáles serían? Por ejemplo, Juan, acabo de decir el de administrativo y el de ríos. ¿Sí? ¿O qué otro? Por el momento esos son dos que yo uso. Hay uno de orografía. Lo que pasa es que eso sirve mucho para la región montañosa, porque ahí está Loma, no sé qué, Riscos y Semas. O sea, esta orografía es todo como el nombre de las montañas, de las superficies montañosas, que un río, que una loma, que todo eso. Y sobre todo me he dado cuenta, pues, que en las zonas montañosas no hay nada de eso, tampoco mapeado en Open Street. Entonces, pues, aplica. Si lo van a trabajar, digamos, como Doris, que trabaja en Casanare, y ahorita que escuché en Arauca, pues, no van a aparecer mucha información, pero esa sería una buena, buena también para agregar de ahí. ¿Y esos tres son del IGAC? Sí, son del mismo servicio. Son del mismo servicio. Son inclusive del mismo servicio, listo. Pues, ahí podemos ir metiendo muchos más servicios, pero, pues, mientras yo le... O sea, pude meter uno, el del IDECA. Y, al parecer... Ay, es que no me está compartiendo el este... Vénganme de cambio a ver desde este computador, si puedo. Que Juan dijo que desde ahí no se podía. En cierta forma es verdad, pero quería mostrarte una cosa. Déjame, me cambio de compu. Estos días he estado tomando muchas fotos y estoy subiéndolas en el otro computador, pues, el otro computador está re lento, porque tengo aquí mapillarilla para subir como 20.000 fotos. Pues, eso me parece todo lindo. Todas en Bogotá, ¿sí? No. Fui a... A Neolayma. Ya. Y fui... A... Ahí. Al Subachoque. Ya. Y al Zoológico de Santa Cruz. O sea, mis viajesitos están así cerca a Bogotá, mejor dicho. Ya, ya, ya. Porque sí vi que ustedes subieron muchísimas fotos, ¿no? No, yo sé que no. Es que no he comprado el dispositivo porque es que me toca comprar el soporte para la cámara, pero que no se me mueva cuando estoy manejando, porque si no, no hago ninguna de las dos cosas bien. Ni manejo, ni... Pero, Juan, no, no, no. Yo hablo con... ¿Con qué? Con... Tart. ¿Tú no estuviste con ellos? No, no. O sea... Ah, o sea, Carcíes, no. Ellos vinieron, vinieron, pero no, yo no... Me encontré con Jorge y etcétera, pero no... Como tal, en el trabajo no estuve porque pues yo estaba con mis cosas de... De NIGAC y de la universidad. Ah, veo. Porque ellos subieron muchísimas fotos. Sí, sí, los conocí personalmente, súper chéveres todos. Claro. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y las cámaras muy chéveres o normalitas o no? Las cámaras no conocí, pero sí, pues, obviamente, pues, ellos son americanos, no trabajan con lo que uno está acostumbrado a trabajar. O sea, digamos, no es lo que yo estaba, pues, voy a hacer que estén desde mi celular, ¿no? Ellos obviamente tienen toda su plataforma y todo, pues, dispuesto para esas cosas. Claro, 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 claro. Sí, ellos estuvieron en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, hasta donde estoy enterado. ¡Guau! ¿Hicieron harto? Sí, sí, sí. Aquí no me deja... Y ahora el otro computador no me deja tampoco presentar. No, yo estoy fregado aquí con mis computadores. Esto me va a tocar cambiarlo. Porque... No. No me deja. El audio ya me están escuchando bien, pero no lo otro. No vemos. Sí, el audio sí está bien. Pues sí, o sea, lo que les quería contar es... Eh... Que quiero... Que me estamos... O sea, yo las meto y así, si otra persona viene a trabajar en Joss, ya tiene las imágenes que hemos visto. Pero hay una cosa... Eh... ¿Cómo es que se llama? Joss Imagery. Que hay una página... Y ya se las comparto, déjenme la buscar. Que permite... Creo que importarlos algunos y mayores en ID. Aunque no es de importancia ahorita porque todos trabajamos en el otro. Pero puede... Si alguien quiere... Un segundito aquí... Eh... No. Editor... Ah, sí, esta. Que yo hace poco se las compartí, pero de pronto no puse el comentario. Tan... Y que en Colombia no aplica todavía porque no hay. Ese... El link que les acabo de enviar... Muestra... Muestra... Las imágenes que hay disponibles... Eh... Para mapear esas zonas del mundo. Si me alcanza a saber... Si me alcanza a saber... Eh... Juan... Y Doris... Andrés... No, no está... No, pero el link... El link que les envié... Por el chat de la conversación... Desde... De la reunión de hoy... Si ven en Bigfoot Blueton que les envío un link... Sí... Sí, ya lo cargué... Y entonces... Ahí vemos que Colombia, pues... Sí, estamos graves... No tenemos ni una imagen... Satelital... Pero eso es lo que yo quiero empezar a agregarlas... Pues es que... ¿Pero qué imágenes quiere cargar, Andrés? O sea... Todas esas que ustedes me dicen... O no imágenes, sino mapas de ríos... No, porque si usted quiere cargar imágenes que son libres... Pero el problema es la resolución... Yo... O sea... Yo le puedo enseñar a crear el servicio... Y usted que es ingeniero de sistemas... Lo que necesita es un servidor con IP público... No, 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 no... No, no... Yo no quiero eso... Si no... Es que esta página... Eh... Lista las fuentes disponibles... Por ejemplo... Los de Microsoft también están mapeando en Colombia... Y dicen... Es que no hay fuentes en Colombia que mapear... No hay... No hay... No tenemos datos... Pero porque ellos no los conocen... Porque no están en estos lugares públicos... En cambio... Si subimos... La administrativa... La de Río... La de Orografía... A estos sitios públicos ellos van a saber... Ah... Yo quiero mapear ríos... Ah... Me baso en esta... Y empiezo a mapearlos... Lo que Juan está haciendo... Pero es que Juan es porque ya sabe... Y Doris también... Que ya sabe... Pero eso no es... Digamos de Medellín... De Medellín hay algo que... Bueno... De Bogotá... Es que los servicios de... Aló... ¿Sí me escuchan? Sí, yo no estoy escuchando... Sí, 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 te escucho... Que digamos de Medellín... De Medellín... Sobre todo... Ahí... Hay servicios... De IDECA... Que permite... Pues que uno puede tener... Las... Lo que habíamos hablado... Parques, hospitales... Colegios... Estaciones de... De paradas de transporte público... Rutas de transporte público... Todo... Eh... Ahí hay una cuestión... Y creo... Que es que... Es que eso era algo que yo estaba pensando hacer Andrés... Resulta que yo digamos... Quiero poner las... Las... Las paradas de servicio público de... De Medellín... ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí... Pero entonces... ¿Qué pasa con esas estaciones? Que ellos manejan un tipo de servicio que se llama REST... Y que según lo que vi... No deja... No deja... No es interoperable con OpenStreetMap... Ah... Pero ellos... Pero ellos dejan descargar la información... Entonces yo lo que iba a hacer era coger... Digamos... Voy a mapear todas las estaciones de... Sí, el servicio de transporte público de Medellín... Sí... Cuando yo cargo el SHAPE... O sea, el archivo nativo... En OpenStreet... Me pasa lo que la otra vez les mostré... Que es que no... Me deshabilita el resto de las capas... Entonces no me sirve... Porque no me permite editar... Y tomar como una capa de referencia... No sé si me copia ahí hasta ahí la idea... Más o menos... Sí, o sea... Si yo subo... O sea, descargo las estaciones... ¿Listo? Y las subo en OpenStreet... Yo no puedo ir editando... Ir mirando dónde va quedando la estación... Porque él me bloquea lo de OpenStreet... Mientras yo tengo cargado el SHAPE... ¿Sí? Eso en Yosun... En Yosun... Entonces lo que yo... Pásame... Pásame la y cacharreamos... Porque no he hecho ese ejercicio... Listo, ahorita... Pero entonces... Pásame la... Sí, cuéntame... Listo... Pero entonces lo que yo pensaba hacer... Como porque a mí lo que me interesa es como tener el servicio... Porque el servicio sí me permite tener como la plantilla... Y yo sobre esa plantilla ir mapeando... Entonces yo lo que iba a hacer es digamos que otra vez... El coger las estaciones... Y yo descargar un GeoServer en mi computador local... Y publicar un servicio local... Y conecto el Yosun... Al servicio local que yo hice... Y ahí sí puedo tener ya como la plantilla... Y sobre esa ir mapeando... ¿Sí me hago entender? Ah... Ya con eso local... Ok, claro, 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 claro... Eso es lo que yo voy a hacer... Entonces digamos que... Para lo que usted me está diciendo de Medellín... Hay resto de información... El problema es que el servicio que existe... No es interoperable... Entonces pues creo que... Por eso me frené... Porque pues Medellín podría ser... Pero el problema es ese... Que ese rest... No es interoperable... O hasta donde estuve leyendo... No es interoperable con OpenStreet... Con Yosun... Con OpenStreet... Claro... Con Yosun... Entonces tocaría... Es como coger y empezar a generar servicios... Que sí sean operables... Eso no es difícil... Por eso le digo... Yo lo iba a hacer local... Lo que pasa es que el tema de la IP pública... Y todo eso... Pues ya es un cuento... No, esto ya es un cuento... Sí... Exacto... Les va a abrir la lista de todas esas imágenes que hay disponibles para Yosun... En el mundo... Cuando abrimos la de Colombia... Busquen ahí Colombia... Solo va a estar la de... ¿Pero hay un buscador o algo? ¿O cómo busca Colombia? Control F... O más... Más Colombia... Y abre ese Colombia... Dame un segundito... Dame un segundito... Un segundo... Listo... Juan... Lloris... Juan... Estoy aquí de nuevo... Sí, sí, sí... Aquí estoy... Listo... Entonces... Ahí estábamos en la lista... De... De imágenes... O bueno... De mapas de Colombia... En este caso es Unimagery... Pero puede ser cualquier... Servicio... Y cuando lo abrimos... La información de arriba... Es como describir la capa... Realmente es una capa así... Pero después me tocó hacerlo a mano... Toda la silueta de esa... De esa... De esa imagen... Y eso sí fue canzón... Por ejemplo, si hacemos los del IDECA... ¿Eso serían de toda Colombia? No, eso es solo Bogotá... Bogotá... No, da qué pena... Los del IDECA... Los del IDECA... Hacemos el de Río... Eso sí... Eso sí... Eso sí... ¿Necesita el croquis de Colombia... Y sacar un GeoJason? Sí... Para poderlo hacer aquí... En esa... En la... Yo lo hago y se lo envío... Pero toca que me... Que me acuerde el martes... Que ahorita... Listo... Pero yo lo saco... No hay problema... Y que sea en menos de mil puntos... Yo no sé cómo mirarle el número de nodos... Pero pues eso se puede generalizar... Entonces... Eso... Yo lo generalizo y se lo envío... Y usted me dice... Me dice si está bien... O si hay que generalizarlo más... Listo... Es que esto casi que me tocó a mano... Y borro unos nodos a mano... Y yo... No... Pero esto debe haberse... Algo más fácil... Y es eso... Que empecemos a... En esta... De la misma forma como les compartí... Esa del IDECA... Ortofotomosaico... Empezar a meter las capas que ustedes vean... Que sean importantes... Y ahí sí... Ustedes dos... Son los que más saben de capas... Y metemos licencia... Y metemos todo... Para que otras personas también... Que vengan a mapear... Encuentren... Oiga... Pero en Colombia sí hay... Hay un servicio... Hay un servicio del IGAC... Me toca consultarlo... Porque estuvieron moviendo eso... Y se tiraron muchas cosas... Pero de ortofotomosaicos... De varios municipios... Como de... Pues no son muchos... Pero veinte... Treinta municipios en Colombia... ¡Ah! ¡Chévere! Me toca buscarlo... Por ahí andaba... Listo... ¿Y este es? Sí... Sí... Hola... Andrés se quedó de mudo... ¡Ah! ¿Y Juana mapea... ¿Varías protegidas? Estaba hablando con el micrófono apagado... No, nunca... Nunca... Pero eso también está disponible... En... En... Parques, ¿no? Parques tienen servicio... Con las áreas protegidas... Es que yo descargué... Y publiqué... Como tres polígonos... Para mirar... Qué tan rápido se cargaba en el mapa... Pero... Digamos... ¿Usted está viendo mi pantalla o no? Sí... A ver... Eh... No... No... No señor... Parques de permiso... Y entonces yo le había dado como... Etiqueta... Yo no lo sé... Eh... Boundary dice... Eh... Área protegida... Listo... Pregúntale a Andrés... Que yo creo que... Me desconecté... Sí... Bueno... Cuéntame, Doris... No sé si estoy compartiendo pantalla... Todavía no te veo... ¿Será que no tengo el permiso? Sí... No aparece... Debería... Todavía a volver... Ya te voy a aparecer... Ahora sí... ¿Tiene mi pantalla? No, todavía no estamos viéndola... Ahora sí... Espérame... Todavía no nos ha llegado tu imagen... Eh... Ya... No, nada... Juan... ¿Y qué tal de fin de año? Que Doris ya me comentó... No, no... Normal... Nada... Nada... Nada en especial... Nada en especial... Ah, bueno... Juan... ¿Y cuándo vamos a hacer... A tomar fotos de ciclorrutas? Yo sé que eso es plan... Chimbísimo para Juan... Eh... Yo estaba pensando sacar la ciclovía de Soacha... Pues cuando vamos a Soacha... Allá hay una ciclovía que lo lleva uno hasta la vía Indumil... ¿Se le mide? Juan... Juan... Juan cree que yo subo patios... No, pero es que podemos ir al Salto Tequendama... Que esa es la más suave de todas esas... No... No, no... No, Juan... No... Además mi cicla no es liviana... No... Yo me la mido hasta Soacha... Pero más allá... Ah, podemos ir allá... Pues exacto... Es a mapearla... O a tomar fotos de la ciclovía de Soacha... Listo... Va para esa... Y yo ya acompaño... Y eso es por la Boyacá... Llega por la Boyacá... Pues igual ahí nos cuadramos... Pero la llegada no es difícil... Porque uno llega por la Boyacá... Y la Boyacá con la autopista sur... Yo creo que es... Casi que hay ciclorruta... Hasta la... La ciclovía de Soacha... Y la ciclovía de Soacha... Pues evidentemente nadie la... Ha mapeado... Ni fotografiado... Ni absolutamente nada... Es que ahí sí me gustaría ir con alguien... Porque pues uno anda con cámaras... No, sí... No hay problema... Vamos... Vamos y... Listo... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí... Estamos viendo el cabo de la vela... Ay... Juan... Nos va a chicañar de dónde estuvo... No... No, no, no... Antes de viajar... Yo tomé el shape de capas... De áreas protegidas de Colombia... Y entonces dije... Pues también me interesa... Digamos que acá ya vemos... Algunos polígonos de áreas protegidas... Que ya algunos usuarios han subido... Pero otras que están actualizadas... Y yo quería subir el polígono... Entonces... Yo hice dos formas... Una... De la misma capa de... No me acuerdo si fue en formato Chey... O... O Geo Johnson... Que subí un polígono... Como para ver qué pasaba... Entonces le salía a uno un mensaje diciendo... Está subiendo una capa... De información... Esto obliga a que otros usuarios la revisen... No me acuerdo... Creo que fue este polígono... El que subí directamente desde la capa... No copiando y pegándola a esta capa... Esta fue la información... Esta fue la etiqueta... Digamos que... En ARGIS... La más importante... No sé si le di la etiqueta adecuada... Pero el nombre... Cuál es la organización... Que digamos... Está encargada de la administración de esa área protegida... Qué categoría... Porque más o menos son cinco o seis categorías de áreas protegidas... En este caso es un distrito regional... Y como la principal etiqueta... Y el contrario... Sí... Esa fue la que yo dije... Pero... Yo soy muy inquieta... Porque yo hago... Digamos subo algo... Y quiero verlo reflejado... Ya ha pasado un mes... Y no se ve reflejado en el mapa... Observo que este polígono... Igual cuando le di validar... No me generó ningún conflicto... Se subió bien... Veo que hay otras líneas que tampoco se ven reflejadas en el mapa... Miren... Si observamos... En la capa de edición... Hay otros... Otros... Digamos... Otras... Otros polígonos... Pero que no se ve reflejado... Me imagino que me quedaré esperando... No sé... No, no, no... Eso no... Eso no... Para que se refleje... Eso no pasa más de media hora... En esa capa que estás viendo... La de Open Street Map... La... O sea... Ahí es cuando... Vemos la regeneración de los... De los teselas... O de los tiles... De las imágenes... Del mapa... El mapa oficial no se demora más de cinco minutos... O a menos que esté caído... O sea... Eso no es de esperar un mes o algo... Eso no... En el oficial... En otros mapas... En otras... En otras... Cartón... Es decir... En esta capa... En esta capa cuando uno copia o pega algo... Ya se ve... Digamos que cuando la... Está... Se visualiza... Pero cuando vamos a la capa... Digamos esta... Esta debería ser... A los cinco o diez minutos... Máximo... Y no sé... No sé... Se... Ven... Ven... No... Es que si hay algo... Dale... Seleccioname tu polígono... Doris... El que quieres... Este... Ya está seleccionado... Eh... Dale... Shift... B... Pequeña... ¿Chift? Shift... Y B... Pequeña... O dale click ahí en validar... No te aparece nada de validar... Nada... Porque yo lo hice antes de subirlo... Me parece súper bien... Déjamelo... Cargo yo mismo también... Desde acá... Eso es... ¿Qué? ¿El cabo de la vela? Sí... Cabo de la vela... Sí... Por esa área... Eh... Segundito... Y hay otro que sí lo... Lo copié... Lo pegué sobre la capa... Y lo organicé... Y lo subí... Para mirar, digamos... Qué observaciones me hacían... Y... No tuve... Digamos... Reflejado... Creo que la otra es esta... Este polígono que subí... Espérame un segundito... Vamos con uno... Porque tú me ganas... Mientras cambia de vela... Devuélvete al anterior... ¿Dónde es que estabas aquí? Para ubicarme... Aquí... Acá en la curvita... La cabeza gallina que tiene Colombia... Acá en la curvita... Ah... Eso se llama cabeza gallina... Listo... Bueno... Por allá le dicen punta gallina... ¿No? Cuando le dan el... Ah... ¿Es por eso? No... No le parece una gallina... Sí... Claro... 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 Entonces... Este... Este sector... Este polígono... Listo... Un segundo que... Lo estoy bajando... Bueno... ¿Por qué? Porque es que no estoy seguro... Un segundo... Ah... Esa área es gigantesca... Dori es que ya la tenía preparada y... Y aquí lo cojo no a mancharla... De la capa... La... La saqué... Listo... Corpo Guajira... Protected Area... Listo... Distritos regionales de manejo integral... Bueno... Es que yo... No sé... Dori... Si esas etiquetas que estás manejando... Son las apropiadas... Busquemos las de nuevo... Puedes escribir... Boundary... Como... Hubo un tiempo en que discutieron sobre eso... Espérame a ver... Busquemos el boundary primero... Dice... Ahí... Cierras de orígenes... Administrativo... Hazard, Maritín... Marker, National Park... Protected Area... Sí... Sí está el Protected Area... Y está el Natural Reserve... Entonces... Vamos a buscar... ¿Qué dice el Protected Area? Dice... Eh... Para marcar límites... De áreas protegidas... Incluyendo... Partes naturales... Zonas salvajes... Y áreas de protección marítima... En fin... Se debe mapear... Uy... Es que se debe mapear... Con otros dos... Con Protect Class... Y con Protection Title... No se puede mapear... No se puede mapear... No se puede mapear... No se puede mapear... Se debe mapear... Con otras dos... Dori... Ya te copio... Y si quieres... Como lo... Abre ese link... Que te envié aquí... En el chat de aquí... Y dice... Protect Class... Que no sé qué sea... Y Protection Title... Por eso es que no te... No te lo dibuja... Ah... Listo... Y este... Y ese... Esa etiqueta... ¿Con qué información se diligencia? No sé... Leámosla... No sé... Mira... Un Protect Class... Eso es para describir... La categoría de protección... Vea... Área de conservación... Es que hay diferentes... Uno A... Uno B... Ah... Uy... Y Doris está metiendo... Baja esa... Ah... No... Eh... Dale click en Protect Class... Esas... Y ve bajando... Y yo creo que Doris me puede explicar... Qué es cada una de esas... Más yo no entiendo... Yo estuve revisando... Ya me acuerdo... Que eso depende de la cobertura vegetal... Que hay en la zona... Que depende de... Esta... Sí... Uno A... Si es... La biodiversidad... La parte de geología... Eh... Pero yo... No... No... Doris... Doris se metió en un campo... Que yo nunca había visto... No... Pero eso también está libre... Andrés... También digamos... Aunque yo pensaba... Que todas las áreas protegidas... Ya estaban mapeadas... Pero pues... Según lo que muestra Doris... No... Pero... Bueno... O sea... Libre en qué lado... Juan... O sea... También en un servicio... De parques nacionales... Naturales de Colombia... No... Pero... O sea... Lo que haga... Eh... Parques naturales... Sí es una cosa... O sea... Pero... Dios... Tiene... Solo estas categorías... Tiene... No... 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 Sino que a lo que voy... A lo que voy es que... Que digamos eso... Lo que está haciendo Doris... Se puede... El polígono se puede conseguir... El problema sí... Claro... Esas categorías que está haciendo ella... Toca... Buscar... Cómo se asociaría algo... Pues de aquí en Colombia... Libres en el sentido disponibles... Disponibles... Libres en la web... Ya, ya, ya... Libres en la web... Sí, sí, sí... Y... Y nos toca así... Y empezar a asociarlas... Con la clase... Digamos... Incluso... Incluso... Yo no sé si les parezca interesante... Pero... Los resguardos indígenas... Y las comunidades negras... También... Se podría mirar... A ver... Pues... Aunque yo visto que en OpenStreetMaps... Hay algunas cosas de eso... Pero... Pero digamos... Eso sería... Bueno tenerlo en el mapa... Sobre todo el tema de los resguardos... Sí, claro... Es más... Si bajas a Todoris... Hay una... Hay una tabla... Y está Colombia... Y ustedes me dirán... Si eso aplica o no... Mira... Parque Nacional... Yo no lo había... Nunca había leído eso... Es que... Hay como cinco categorías... Que oficialmente... Digamos... Organizadas... Sí, más o menos son cinco... ¿Y tú las tienes? ¿Tú las puedes conseguir? Es que ahí en la etiqueta de la tapa... La establece... Uno, dos, tres... No, no, no... Pero en Colombia... ¿Quién define una zona protegida? Parques... ¿Cierto? Parques naturales... Con el Ministerio de Medio Ambiente... ¿Y ellos tienen una página? Parques, claro que sí... No, pero... ¿Una página que describa... Las categorías de ellos? Ah, claro... Debe estar... Porque ellos tienen... Las reservas naturales... De la sociedad civil... Los RUNAP... Las reservas... Sí, ellos tienen... Sus categorías... Y eso debe estar, ¿no? ¿Por qué? La cosa es... Asociar esas... De parques naturales... Y ministerio... Con estos números... Y ahí hacemos el match... Perfecto... Que... Que esa es mi pelea... Digamos, con las vías... Que... O sea... Buscar lo legal... Cómo se definió... Y cómo asociarlo con algo de OpenStreetMap... Y ya... Si tú me ayudas con eso... Lo documentamos... Y lo buscamos... Y lo discutimos... Y... Porque yo sé que a Dori le gusta esto de... Zonas protegidas... Áreas... Si tú me buscas las páginas del... Algo que... Que escriba más... La... El otro lado... En la parte legal... Y lo empezamos a asociar... Porque... Inclusive en esa página que les compartí... Abajo dice... Áreas protegidas sociales... Sí... Y la categoría 24... La que... La que Juan estaba hablando... Áreas protegidas de indígenas y afrocolombianos... Resguardos indígenas y tierras comunidades negras... Pero es que todo esto hay que... Sustentarlo... Con... Con links... A sitios legales... Sitios como el que tú nos estás mostrando... No... Está súper chévere... Este es otro... Cuando yo hablo con ustedes... Yo aprendo más... Y conservación... Y... De la... De la etiqueta... A ti te tocaba esa parte de... Protectes área con dos... Con la que vimos... Y con otra que se llama conservación... Entonces... En esas dos categorías... No me permite que se vea el polígono... Porque te faltan esas dos categorías... Sí... Porque él no lo sabe cómo dibujar... Ajá... Él de pronto... Listo... Las categorías... Si es social... De pronto es cafecito... Si es natural... Es verde... Si es marítimo... Es azul... Y como él no... No le ha dado más descripción... De pronto... Es por eso que él no sabe... Y en category... De pronto... Esa... Esa que tú pusiste de category... No estoy... Tan seguro... Duris... Espérame... Dejaste... Dejaste compartir... ¿Sí? Sí... Dame un momento... No... Es que yo no creo que esa exista... Categoría... Categoría... Categoría no existe... Como... Una llave... ¿A la que agregué? No... Sí... Exacto... Esa no existe... Y esa es otra cosa que no te está ayudando... Sino... Que esa puede ser una descripción... Déjame ver... Distritos regionales de manejo integrado... ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso es una categoría de quién o qué? Esa es una de las categorías que se maneja... Es que estoy buscando una presentación... Donde tengo resumida las categorías que trabaja... Que trabajan acá... ¿En parques? Sí... En parques... Entonces están parques nacionales naturales... Están parques naturales regionales... Están distritos regionales de manejo integral... Están distritos de conservación de suelo... Están... Reserva forestales protectoras nacionales... Como en estos grandes grupos... Me falta otra... Ah... Y las... Las reservas de la sociedad civil... Entonces dentro de esa categoría... Es que... Es que... Es que se organiza... Ok... Pero entonces... Esas categorías que tú estás ahí... Diciéndome... Nos tocas... Como una correspondencia uno a uno... Con las... De OpenStreetMap... Porque OpenStreetMap... Te va a entender ese... Categoría... No... Entonces ahí... Porque... No la puedo meter tampoco como Protect Class... No, no, no... O sea... Protected Area está bien... Categoría... Digamos que está mal... Pero nos toca empezar es... A documentar... A crear eso... No... Nadie había pensado en eso... Yo creo... Porque Parques Naturales... Eso... Déjame ver la guía de mapeo de Colombia... OSM... Wiki... Déjame ver... Si hay... Porque hay una partecita de la guía de mapeo... Que habla de parques... Pero yo no creo que sea a nivel de lo que ustedes están hablando... Eh... A ver... Cargue... Porque... La guía... A ver... Parques Nacionales... Dice... Ah... Aquí ni siquiera... Dice solamente... Boundary... Y ponerle National Park... Eso no es nada... Uh-huh... Eso no es nada de todo lo que tú estás hablando... Eh... Nos toca trabajarle, Doris... Nos toca trabajarle a ese... Y empezar a documentarla... Y... Ah... Aquí en el RUNAP... O sea... La documentación está en el RUNAP... ¿Cierto? Sí... Y empezar a hacer una correspondencia entre... Las categorías del RUNAP... Y lo que ofrece OpenStreetMap... Y una vez hemos... Llegado a un consenso... Ya... Ahí sí te van a aparecer... Pues... Ahí sí se corrige el mapeo... Y te va a aparecer... Mmm... Porque... Nombre... Pastos Marinos... Sahuay... Sahuayru... Ese es el nombre... Y Organic... Eh... Están mirando otra... No... La... No... ¿El mismo es polígono? Sí... La... Distrito Regionales de Manejo Integrado... Protected Area... Sí... Sí... La de Punta Gallinas... Es que ahí también hay un polígono... Un área protectora también que han delimitado... Ah... Sí... Pastos... No... Ah... Ah... Sí... Pastos Marinos... Nombre... Uh-huh... Y la otra es Guaya... No... Sí... El nombre de la reserva... Del área protegida... A qué categoría pertenece... De acuerdo a lo que tiene establecido... A... Uh-huh... Y quién... Y el... Es que ese... El... El... El Organic... No... No me parece que Organic sea la apropiada... Yo... Es que yo me puse a comparar otras que ya han subido... Acá... Por ejemplo, acá hay una... Esa no se... Esta... Esta la subieron... Eh... En el huequito... Esa... ¿Dónde es lo que me estás mostrando? ¿Ya dentro del... Del... Golfo ese? Sí... Entonces, esa bahía... Listo... Déjame bajo también yo... Esta que vi que era como de la misma capa... Pero ellos establecieron como una... No sé... ¿Una relación es esto? Ah... Déjame ver... Esa... Bounder... Ah... Sí, es una relación... Pero bueno... Vemos las propiedades y también está... Parque Nacional... No... Pero no son tan chéveres porque... Una... Un parque nacional es una reserva? Es que un parque... Un parque es como de mayor extensión... Pero no... No... Puede no ser reserva... Lo que pasa es que dentro de un parque yo puedo tener diferentes zonificaciones ambientales, digámoslo así... Te puedo tener un área de protección, un área de... Para pequeña de... Es que hay una de reserva... Otra de... Pero... Ya me... Ya me enredé... Eh... De... De protección y otra de... Aló... Estoy... Te perdí... Aló... Listo... Una de protección... Área de protección... Para proteger... Es decir, es un área que nos va a ser intervenida... Otra área para restaurar... Eh... Un área que necesita la intervención de... 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 Del ser humano para ser recuperada... Ok... Eh... Pues una se hace por... Por... La... La conservación se va a hacer por sucesión natural... Y... Y... Y que no se va a permitir la intervención... Pero otra sí necesita ser... Digamos, intervenida por el hombre para ser recuperada... Pues... Yo lo que veo es que... Hasta el momento... Lo que se ha mapeado es... El parque natural... Que es la... El borde grande... Pero las áreas dentro... Las áreas ya protegidas... No están mapeadas... Eso no existe... Nadie se había preguntado de todo eso... Al menos en... Por el lado con Street Map... Y yo creo que es un bonito caso... En el que le trabajemos... Trabajar las áreas protegidas... Y cómo... Con qué clases... Uh-huh... Hay áreas protegidas... Porque este polígono... También lo identifiqué... Que lo sacaron... Pues de una versión anterior... Del Che que está publicado... Pero si... Digamos... Es... Por eso no lo subí... Porque ya este polígono está... Y ellos... ¿Por qué aparece así? Ese más abajito... Sí... Y ese que nos muestra... Ahí Doris... Bueno... Este es un área también... Y ellos... ¿Qué le dieron a este? Este... Ellos le dieron... Nacional Park... Parque Nacional Natural... Tal... Norma de creación... Hasta pusieron la norma de creación... Y ellos sí lo ven reflejado... En el mapa... Pero si ves... Pero es... Porque es un parque nacional... Eso se ve... Pero porque es parque... Pero... Como te digo... Solo se han mapeado los parques naturales... Pero no las áreas protegidas... Que es como ya más profundo... Que es lo que tú quieres mapear... Bueno... No... Le trabajamos... Pues... Ayúdame... Con... Un sitio... Donde... Se escriba más o menos eso... Un artículo... Y lo empezamos a asociar... En la guía de mapeo... Y sale... Listo... Y casi que... Como lo definamos nosotros... Es como... Que... O sea... Nadie va a poner... Oponerse a eso... Y empezamos a categorizar... Porque sí es chévere... Sí... Las áreas protegidas... Sobre todo que Colombia... Sí debería reflejar... Eh... Sus áreas protegidas... Tan... Tan delicadas... Que es Colombia... En todo eso de la biodiversidad... Y no tenemos... Bien definidas las áreas... Protegidas... Muchachos... Ustedes siempre me ponen... Muy cosas para hacer... Pero esto me gusta... Eh... Sí... Yo tenía eso... Guardado desde antes... De irnos a vacaciones... Porque sí me... 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 Me generó conflicto ahí... Que no se visualizara... ¿No? Para uno saber... Si sí lo estaba haciendo bien... Y la otra es que yo creo que... De pronto acá sí tengo que hacer... Una relación con la otra área... Que... Que... El otro polígono... Que coloqué... Que no... Que... Sí sabía que estaba generando... Que iba a generar conflicto... Y yo le iba a preguntar a ustedes... ¿Cómo se hacía la relación? Era como por acá... Por Río Hacha... Por la parte... A veces me desespera esto... Que carga así datos de una... Ah... Porque le tienes... Si quieres... Tú se lo puedes desactivar en el menú archivo... Mira... Vete al menú archivo... Este... ¿Cuál Doris? Este... Este polígono... Es un área también... Un distrito regional... Bueno... No sé cómo... La... La... La entidad... Pues... La autoridad ambiental... Hizo la... La delimitación... Porque tomó solamente una... Una parte de esta... De esta zona... Y... De todas formas... Eso también es con acuerdo con la comunidad... ¿No? Eh... Nombre... Musichi... Y... Tampoco se me ve reflejado... No... Es por la clase... Entonces... Yo creo que sí... Va a ser por esta... Por... Voy a agregarle otra... Voy a intentar... Buscar... Darle entonces... La otra etiqueta... Las otras... Las otras dos... A ver cómo me va... Eso... Y nos cuentas... Sí, 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 sí... Y empezamos a documentar... Me cuentas y documentamos... Listo... Listo... Pues muchachos... No sé... ¿Dejamos así por hoy? Hay una pregunta... Bueno... Bueno... ¿Cómo, Juan? O que iba a decir que sí... Pero no... Miremos la última pregunta de Doris... Sí, sí, sí... De Doris... Miremos la última de Doris... Bueno... Yo organizé esta capa... Le di las etiquetas... Creí que... Creí que... Pero... Ay... Que carga todo... Voy a apagar esto... Tú le puedes dar en archivo... Ah... Listo... Ya... Bueno... Yo cargué este... Esta información que ya está previa... En... Y le di la etiqueta que sé que me van a... Me va a tomar acá... Estas son... Farmacias de Yopal... Quería saber si... Si... Tenía duda con respecto a... A la nomenclatura de la casa... Si es guión... Guión pegado... Guión separado... Con separación... Para no cometer errores... De todas formas... Los puntos que he subido... Pues me han permitido subirlo... Y a la hora de validar... No me está generando error... Bueno... No te genera error... Porque... No... O sea... Esto está genérico... El genérico... No te... Genérico... Pero en Colombia definimos que es... Número... Guión... Número... Sin espacio... Sin espacio... Y el carrera... En minúscula... Ah... Todo esto es en minúscula... Sí... Pero... Para que lo valides... Vamos a activar una cosa... Dale... Vete al menú... Menú editar... Sorry... Al menú editar... Eso... Pero no la voy a subir aún... No... No importa... No importa... No... Dale... Preferencias... Porque no debes tener tú... El último... Bien abajo... No debes tener el validador de eso... Y ahí... Dale... En el chulito azul... Como... Al final... Validador de datos... Eso... Dale... Reglas de validador de etiquetas... En la segunda pestaña... Arriba... Bien arriba... Eso... Y a este lado... Coge la de Colombia... Y pásala ya... Sí... Y la pasas al lado derecho... Y aceptar... A ver... Este fue lo que la otra vez nos había explicado... Que había... Eso... Y ese ya te va a validar... Esa dirección... Y dale otra vez... Seleccionalas... Selecciona tus farmacias... Esos son los datos... Este hay una... Bueno... Vengámoslo... Porque en OpenStreetMap... Se recomienda que tampoco... Todo sea en mayúscula... No sé si tienes forma de compartirlo... Sí... ¿Por qué esto...? Bueno... Sí... Deme las recomendaciones... Para yo arreglar mi... Mi... Mi base de datos... Espere... Miramos... Ay Dios mío... Yo tengo... Un poco de cosas que pruebo... Empiezo a picar aquí... Pico allá... Pico atrás... Ah... Eso sí nos pasa con esto... Y al final no comió... Empecé a daría protegida... No me gustó... Bueno... Yo acá le arreglé el NAVE... Entonces todo esto lo paso a minúscula... La primera en mayúscula... Que sea... La primera en mayúscula... Sí... Lo normal... Lo normal es... Exacto... Igual para calle y carrera... La primera carrera... La C en mayúscula... Calle y la C en mayúscula... Entonces en la dirección... Debo colocar... La primera en mayúscula... El resto minúscula... Exacto... Y a menos que tengas avenida carrera... No sé si tengas de esos casos... Avenida calle... Ay... Sí... Estos también... Las dos son en mayúscula... La primera de cada una es en mayúscula... La A de avenida y la C de carrera... Bueno... Como corresponde... Pero bueno... Vas a subir todos... Todos esos datos... Buenísimos... Sí... Y entonces aquí en la dirección... En la nomenclatura... Entonces le quito el espacio... Y dejo solo guión... Guión pegado... Sí... No sé si tienes el 0202... Esto es suspendejada... Por ejemplo... En la línea 22... 18-02... O por allá arriba... 904... Carrera 20... La línea 10... Tu línea 10 de Excel... Sí... Esa es 9-4... El cero... El cero... El cero... El cero... El cero... Entonces quita el cero... No... No es... No es... Exacto... Porque... Cuando la... El número... Hay vías que pasan... Mira... Tienes el 122... En la línea 28... ¿Sí ves? O sea... Si es por mantener dos dígitos... No podría haber 122... El cero es innecesario... El 9-0-4... 10-0-2... Ya... 14-0-7... Esos son innecesarios... 9-4... 10-2... 46-5... Pero yo... Estoy buscando en... En Wikinov y esta... Para que complementemos la información en el artículo... Sí... Esta sí está... Doris... Eso es lo que yo más... No... Ay... ¡Ay... ¡Ay... Por eso yo dije... Mira... Acá las tengo abiertas que consulté... Y por eso dije... Calle... Avenida Gilberto... No sé qué... Yo no sé quién escribió todo esto... Esta de quién es... Esta... Esa yo lo escribí... ¿No está eso Doris? No... Acá está decía... Incorrecto... Incorrecto... Y bueno... Pero nomenclatura de las casas no me muestra... Ay... Es que nomenclatura de las calles... Sí... 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 Tiene toda la razón... Porque... El nombre de la calle... Más no... ¿Cómo es que tú lo nombras? Él... Nomenclatura de la casa... ¿No? No, no, no... Tú nombraste otro... Otro término... La ubicación... ¿La qué? Tú... Tú acabaste de decirlo... El... House number... ¿Cómo lo...? No... La ubicación... Tú dijiste algo... El house number... Tú te referiste a algo... Pero bueno... No importa... Sí falta... Sí... Después digo... No... Acá... Que mire toda la grabación... No... Pues no... Tienes toda la razón... O sea... No voy a discutir... Eh... Voy a trabajar... Me llevo esas dos tareas... No... Ustedes... Sí... El house number... House number... House number... Sí... Es que no debí... Sí... 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 Aquí... Bueno... Bueno... Yo sé... Hay unas que tienen que local 1... Local 2... Yo esto como que se lo voy a quitar... Dejo solo lo... Esto... Esto se lo quitas... Pero se lo podrías poner en otra etiqueta que se llama específico... Imagínese específico... Espérame a ver si tengo aquí yo una... Address... Ah no... Unit Suite... ADDR Unit Suite... Se llama ADDR Unit... Que ya es específico... O sea... El local... La entrada... El piso... Porque eso ya es para ubicarse... Una vez uno ha llegado al predio... Uno ya se ubica dentro del predio con esa otra... Ahí te las escribí en la... Ah... En el chat... En el chat de aquí... Que ya ahorita... Cuéntame... Sí... Entonces acá el teléfono... Acá sí la... Sí es farmacia... Y ya... Ah... Farmacia sí está bien... Y teléfono... Ese sí... No... Está mal... ¿Está mal? Ya te digo... Y Dios mío... Yo creo que ya iba a cargar toda esa información el día de hoy... Pero... Este está mal... Pero chiquito... Espérame un segundito... Ya te digo... O teléfono... Porque los teléfonos cambiaron en Colombia... Tú sabes... Ah... Sí... Pero entonces no le puedo... Este está sin indicador... Es que está entre... Todo... Mira... Mira... Te envié el chat... Ah... Ahí... Entonces... En la guía de mapeo... Ahí está... Eso... Baja... Completamente... Mira... En los números telefónicos... Eh... Todos los teléfonos en OpenStreetMap... Comienzan con el código del país... Con más 57... Si quieres sube... Sube, sube, sube primero... Mira... Números de teléfono... Ah... Ya te pasaste a la otra... Ah... No... Te pasaste mucho... Busca... Números de teléfono... ¿Y dónde estoy? ¿Esto fue lo que se me mandó? Sí... Sí... Código de esposal... Creo que está después... Baja... Después de esa tabla... Números de teléfono... Mira... Empieza con más... El código del país... Que es 57... Espacio... El código de área... Espacio... El número de teléfono... Pues... Sí... Todos los teléfonos tienen... Más 57... Los celulares... El código del operador... Es el código de área... El 315... El 300... El 310... Lo que sea... Pero ahora... Los números... De las ciudades... Son esos códigos... Que ahí tienes... En esa tabla... Yo no sé si ahí aparece... Yopal... Casanare... Busca... Casanare... 608... Entonces... Tus números van a ser... Más 57... Espacio... 608... Espacio... Y el número... Ese sí es el nombre de la etiqueta... ¿Sí? Móvil... No... Ponlo... Pon... 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 P-H-O-N... Sí... Eso... ¿Pone así? Así... Tal cual... Y un ejemplo... Y un ejemplo... Eso... Más... El agregador... Más... Cuida... Cuida en Excel... El Excel te va a generar problemas... Ahí con el más... Bueno... Tienes que tener cuidado con el Excel... Porque... Él va a creer que ese más es otra cosa... Más 57... Espacio... Cuidado... Espacio... Hay espacio... Y acá debe ir... Espacio... Y después de 308... Ahí en espacio... Eso... Oye... Yo no puedo subir esta información así... Ustedes que son duros en la programación... Por allá... Donde ustedes se meten a páginas... Y yo veo que hacen códigos... Corregirme esto... Aló... Ah... Sí, ya una vez subido... Es más canciones... Lo mejor es subirlo como tú... Espérame a ver cómo lo hacemos... Porque ahí estoy pensando... Cómo voy a agregarle... Estos datos acá a esto... No sé si alguien duro en Excel... Me ayude... Vamos a hacer una concatenación... Y... Vas a bajar este programado... Ahorita... Mandar... Pero no es con catenar y escucha... Y... Digo yo... Sí, pero el Excel... Le va a generar problemas... Por el más... Vas a bajar un programa... Doris... Que te voy a enviar... Aquí al chat... Esto es para Windows... Es un editor de texto plano... Porque yo para separar esto... Esto... Porque esto lo tenía todo en una sola columna... Todo lo de la dirección... Entonces... No, esto está perfecto... Ven... Vete... Vete... A eso... A eso que te envié... Y lo vas a descargar... Es un editor de texto plano... El Notepad++... Le das ahí... Portable... Bueno... No sé... Ah, ¿ya tienes Notepad++? No sé si lo tienes... Me parece... Y dónde miro si lo tengo... Uy... Ahí escribe Notepad... Sí, sí, sí... Lo tienes... El segundo... Eso... Listo... Entonces... No... ¿Qué dices? Tienes una versión vieja... Bueno... Le dice... ¿Qué dices? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo que sí o no? Pues ya está bajando... Bueno... Déjame lo que baje... Bueno... Este es el que tengo abierto... Ah, no... Listo... Dale... Sí... Te va a instalar la nueva versión... Dale... Ok... Siguiente... Ching, 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 ching... ¿Alguien todo por default? ¿Acá qué? No... Sí... No, no... No se la quede... No se la quede... Se debe instalar... Y sale... No se demora... ¿Tú dónde tienes ese archivo... Que me mostraste, Dori? En Excel... En una carpeta... Listo... Listo... Pero... Devuélvete al Excel un segundo... Este es un archivo... .xls... ¿Cierto? Creo que sí... Listo... Le vas a... Espérame un segundo... Muchachos... Que el... ¿Me escuchan? Sí... Listo... Exportarlo a un archivo... CSV... Dale... Archivo... Guardar... Archivo... Exportar... No sé si ahí te permite... CSV... Sí... Limitado por comas... Sí... Creo que yo lo tenía guardado... Así... Pero bueno... Guardémoslo de versión 2... Listo... Y... Vas a abrir... Desde Notepad... Abrir... De que nos salgan fotos mías... Todo bien... Trae las fotos ahí en la playa... Ahí... No... Te adoré... Debería que ejercicio mía... Porque qué vamos a hacer... Listo... Listo... Entonces... Vas a darle... Control... F... Vas a darle... La segunda pestaña... Reemplazar... La pestaña arribita... Eso... Le vas a escribir... Punto y coma... Ah... No... Espérame... 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 Dale... Espacio... Guión... Espacio... Espacio... Guión... Espacio... Ajá... Y abajo... Dale espacio... Solo espacio o guión... Sí... No... Solo guión... Digo... Solo guión... Solo guión... Ajá... Y ahí... Reemplazar todo... Listo... Y ahí ya te arregló... Sí... El complemento de la dirección... Sí... De la nomenclatura... Ajá... Entonces... Ahora vas a escribirle... No, Doris... No lo sé hacer... Espérame un segundo... Yo creo que se va a tener... Vamos a usar otra cosa... Es que yo soy... Yo sigo por Excel... Si concatenan eso seguro... No le están... Envíemelo... Envíame en Excel a ver... Yo miro... Pero es que... O trata de hacerlo... Escríbele... Es que... Lo que pasa es que tendría que... Dos columnas... En una le pongo más... No es necesario... ¿No? No es necesario... Si tú le pones concat... Ponle concat... Es que tal igual concat... Ustedes muchachos... Son dependientes de Excel... A mí no... Concatenar... No, yo a mí tampoco... Pero pues es que es lo más fácil... En este momento... Entonces... Entre comillas... Entre comillas dobles... Comillas dobles... Comillas dobles más 57... Sí... ¿Ya le pusiste las comillas? Ah... ¿Ah, comillas? Comillas... Dobles... Sí... Eso... Eso... Ciérralo ahora punto y coma... Y ahora sí la columna que quieras... No, no, no... ¿Qué estás haciendo? No, pero... Ah, es que toca también agregarle eso... Entonces también entre comillas eso... Pero entonces no... Ah... No, no, mete todo eso en el mismo... Mete todo eso en el mismo... O sea, más 57... ¿Pero necesita un espacio? Pues le metes el espacio... Sí, pones espacio... Y borras las comillas... No, borra las comillas... ¿Esa espacio? Y el espacio... Y ahora sí punto y coma... Y la columna... Esa... Esa... Acá me ha quedado aplicado... Sí, no importa... Cierra, cierra... Cierra y esto... Bórrale... Bórrale... Sí... Bórrale el 57S... Bórrale todo eso... Y ahora sí... Ah, no, espérame... Edítala... Edítala... Un espacio después del 608... No... Del 608... Dentro de las comillas... No... Dentro... No... Lo hiciste fue después... Ahora sí... Hagamos una cosa... Dime... Organízalo... Por la columna F... ¿Cómo? Sí, para coger únicamente... Los que son números locales... Sí... Dale... Organízalo... Filtro... Solo... No... Dale click en la E... En la columna E... Y dale... En el menú datos... Le das... Ordenar... Ahí el AZ... El de arribita... Ese... Ampliar selección... Sí... Listo... Ajá... Y entonces... Para que apliques... Pero este... Vas a coger... Esa... Y la vas a extender... Eso... Hasta... El primer celular... Bueno... Como Juan decía... Se podía... Ah... Eso... Como Juan dijo... Se hizo más fácil... Y ahora... Vuelves a hacer una función parecida... Esa y la editas... Y borrale... 68... 68... No solo 57... ¿Sí? Eso... 57... Eso... Espacio... No, pero espacio... 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 Bien... Y eso... Sí, señora... Y bájalo... Y edítalo... Así... Listo... Como Juan decía... Estaba bien... Era más fácil... Es que uno podría hacerle más reglas... Pero... Pues uno podría ponerle condicionales... Y que de acuerdo con el número... Y acá entonces sería... La cifra... Cierto, Juan... Sí, sí, sí... Pero no... Ahí vuelve a hacerle como hicimos en Notas Más Más... Control F... Eso... Reemplazar... Espacio... Espacio... Por guión... Y reemplazar todos... Listo... Listo... ¿Ustedes ya me quedó listo para subir o no? No... Carrera... Las carreras... Ahora organiza por la letra B... Por la letra B... Venga, elimino esto... No, no, no... No lo elimines... No, no... Control Z... Control Z... Ah... Me toca copiar esta... Esta información... Copiar esta columna... Esta información, ¿no? ¿Qué otra regla tengo que hacer para yo...? Ya lo de poner en minúscula... Entonces ya lo hago... ¿Y qué más? Pero... No control B... Ah... Eso, eso, eso... Y ahora sí puedes borrar las otras dos... De una vez, Doris... Que lo estás haciendo así... Baja un segundito... ¿Bajo? Baja, baja... Y dale buscar... Por ejemplo, tienes muchos 3.20... Y muchos 3.10... Dale buscar... Más 57... Más 57... Todo eso... Buscar y reemplazar... Más 57... 3... Mucho espacio, ¿cuál era? Más 57... Más 57... Espacio... 3.10... 3.10... Y por reemplazar... Vas a buscarlo... Más 57... Más 57... Espacio 3.10... 3.10... Espacio... Espacio... Y reemplazar todo... Baja... Baja a ver cómo... Si, si nos queda... Y eso te tocaría con todos los números... Eso, ¿sí ves? Te tocaría con 3.11... Y los celulares... Exacto... Ándale... Qué bonito... ¿Por qué tan... Tanto... Pere... Que para los números... Es el estándar... Eso sí es el estándar, Doris... Y con esa... Para que te quede bien... Y que no te genere nada de conflicto... Eso sí es lo mejor... Y para quien... Digamos, ¿por qué acá espacio después del 3.10? Entiende el 57... Es que realmente... Nosotros estamos acostumbrados... Que el número celular comienza desde... Desde el 3.10... Todo eso... Pero internacionalmente... Esos tres números... El 3.10... 3.11... Es un código de área... O de operador... Y con el cambio de números... El 608... Ya se está estandarizando eso... Que van a ser... Ah... 608... Asos Yopal... 601... Asos Bogotá... 3.11... Asos un móvil... Que inicialmente fue de claro... Y por eso ya el número como tal... Tu número es... No sé... 806... 806... 806... 6770... Y 4... Ese ya es el número como tal... Pues toca así... 3.11... 3.11... 3.100... Todos esos... A ver que hay 3.20 y algo... ¿Se quedó el espacio? Sí, ¿no? No sé... ¿Pusiste el espacio después del...? No... No... Otra vez... Sí... Hay que dar el espacio... Bueno, y acá ya es... Solo mayúscula la primera letra... Ese lo puedes hacer... Eso es como... Eso tiene una forma, ¿no? Sí... Voy a repasarlo... Bueno... Y ya subo la información... Y ya es la hora de validar... Y ahí ya te quedan perfectas... Sí... Después de 29... Uy, espérame... Te faltó una T... Devuélvete... ¿En dónde? Address Street... Ah, no... Aquí no... Pero en el otro sí está... Devuélvete al... Yo... Mira qué te faltó en Street... Ahí te faltó una T... ¿Cuál T? Ah... Sí... La última... ¿Y por qué acá no? Pero allá no... ¿Y por qué? Bueno... Lo estás cargando... Menos mal... Pero... De pronto fue en el Shape... Ah, en el Shape... De pronto sí te faltó... Pero tan raro... Porque con este generé el Shape... Bueno, voy a revisar a la hora de generarlo... Que me quede bien... Que me quede bien... Voy a mirarlo acá ya... Este me dejó la inquietud... Este me dejó la inquietud... Del Shape... Sí, está ahí sin la T... Y acá... También... Hostet... Y acá... No, 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 no... Sí, sí está bien... Howl Number sí está bien... Sí, sí, sí... Bueno... Eso es lo de menos... Bueno, ahí le agrego una T... No, mire que me está quedando Jose nomás... No, Jose... Lo que pasa es que me toca entonces en... No, pero... Espérame... En el Excel está bien... Es que los títulos del Excel son los... Ahí el problema es QGIS... QGIS con los... Con el nombre de columna... Muy largo, no acepto... Ah... Que te lo cortó... Sí... Sí, sí, ya... A diez caracteres... Un otro programa para... Pero si lo exportas como yo... JSON no te lo va a cortar... También... Pero mire que he tenido problemas con GeoJ... Para esta capa que estoy trabajando... No sé si a la hora de... No, exportalo... Exportalo como un GeoJ... Sí... Sí, yo ya lo exporté... No me lo tengo... Pero... Capaz no tengo... Al exportar como un GeoJ... No podemos hacer la manipulación... Que estamos haciendo en Excel... Sí... Porque yo desde... Este Excel lo paso a estos puntos... Para... 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 Eso es lo que quieren... Sí... Lo que pueden hacer es que ya esos puntos... Cuando ya le hayan hecho la unión de la tabla... Exportarlo a GeoJ... Y ahí sí cargarlo a GeoJ... Para que no les corte la tributa... Pero esta capa sí... Yo no sé... He tenido problemas con algunas capas... Unas capas sí me cargan bien en Shape... Hay otras que me cargan bien en GeoJ... Hay unas que me cargan en GeoJ... Y en Shape no... Esta es una que la puedo trabajar... Esta es en Shape... Creo que la de Parques me tocó sí con GeoJ... Porque en Shape no me la valía... No sé... No sé a qué se... Porque la exportación la hago normal... Y eso que provee el otro a la hora de exportar... Provee esta... Esta también... La dejé como solo GeoJ... Bueno, no sé si la estoy pronunciando... Y también... Mire, a ver... Pero esto sí nunca me lo cargó... Este a veces... Este sí me... Este sí me... A veces con algunas capas me la cargan... No sé cuál sea el conflicto... Ah, bueno chicos... Entonces ya con eso yo trabajo acá... Sigo modificando... Pero gracias por las observaciones... Y por los aportes... Para poder subir bien la información... Adiós... Nos vemos... Chao, chao, chao... Chao Juan... Gracias... Chao Doris... Chao Andrés... Chao Andrés... Listo, bien... Hagámosle... Doris, Juan... Que tengan un buen fin de semana... Chao, gracias... Buen puente... Disfruta... Chao... Lo mismo... You are currently the only person in this conference... Chao... 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 Gracias. 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 Gracias.